...presentando este show de hipnosis teatral, hipnosis de espectáculo. Es la primera vez que se va a presentar en el NEA a través de artistas locales. Va a estar a cargo mío el segmento de hipnosis con una introducción del elenco de ilusionistas urbanos realizando efectos de mentalismo. Este sábado a las 21 horas vamos a jugar con la mente. Vamos a descubrir el potencial de nuestra mente, cuánto nos puede engañar, pero además cuánto podemos potenciarla. Porque justamente de eso se trata la hipnosis, de potenciar nuestra mente y lograr cosas que tal vez comúnmente no lograríamos. Alejandro, ¿y cómo nos podrías definir qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de ultraconcentración. La hipnosis ocurre al menos cinco veces al día de manera natural. Es un estado natural de la conciencia. Por ejemplo, cuando estás manejando hacia tu trabajo. Ese momento donde llegaste y no te acordás cómo transcurrió todo el camino. Activaste un piloto automático. Estuviste bajo un estado de hipnosis. Puede ocurrir y lamentablemente ocurre en las rutas, lo que es el sueño lúcido, sueño blanco, en el cual se entra en un estado de hipnosis, hipnosis de ruta, donde uno queda embelesado por el camino y realmente la mente se coloca en modo automático y perdemos la noción de lo que estamos haciendo. Ocurre también cuando estamos mirando una novela o una película, cuando reaccionamos con miedo o nos emocionamos. Si sabemos que son actores, ¿por qué reaccionamos de esa manera? Es por una cuestión muy sencilla. El inconsciente se toma todo absolutamente en serio. La parte profunda de nuestra mente todo lo toma en serio. Es por eso que nos permite a nosotros emocionarnos, nos permite a nosotros enojarnos o sentir temor. En algunas situaciones donde conscientemente sabemos que no ocurre, que no corremos peligro. Y es ahí con quien vamos a hablar, con el inconsciente. Es en ese momento donde nos vamos a comunicar con el inconsciente y lograr cosas que naturalmente no creeríamos posibles. Alejandro, que también te pregunto, ¿hay muchos mitos con respecto a la hipnosis? Sí, hay muchísimos mitos. Se habla o se cree, se tiene la ilusión de que existe un poder superior, un poder mental del hipnotista sobre la persona hipnotizada. Déjame decirte que no hay tal control. Aquella persona que quiere ser hipnotizada puede vivir la experiencia de hipnosis. Y es una de las experiencias, te lo digo en primera persona porque también la viví, más fascinantes que se pueden experimentar. Por otra parte, aquellas personas que se niegan rotundamente y no quieren participar pueden quedar como espectadores. Pero, te digo, se pueden lograr cosas muy hermosas. Vamos a llegar a niveles muy profundos y vivir una experiencia totalmente distinta. Además, no significa, y esto también es algo que muchos creen, que las mentes más débiles son más fáciles de hipnotizar. Sin embargo, las mentes que más se concentran, las que están más acostumbradas a enfocarse en algo, son aquellas que logran una mejor experiencia de hipnosis. Todos somos hipnotizables, es más, te digo que naturalmente cinco veces al menos al día estamos entrando en estado de hipnosis. Pero así, para vivir una experiencia como la que vamos a vivir este sábado, aquellos que logran concentrarse, que se comprometen con la situación, van a vivir una experiencia única. O sea, que el público también va a poder ser parte de lo que es el show. Sí, no estamos hablando de una persona que va a subir y va a ser hipnotizada, no estamos hablando de un voluntario. Estamos hablando de la cantidad de gente que quiera hacerlo, van a estar todos arriba del escenario, todos los que quieran hacerlo, van a estar arriba del escenario viviendo esta experiencia. Normalmente en nuestro show solemos acostumbrar a estar con 15 o 20 personas hipnotizadas sobre el escenario. Un montón. Sí, parecen muchos, pero la verdad es que uno se siente más a gusto cuando está acompañado. Claro. Y te diría que es prácticamente salir a escena, salir a actuar. Y obviamente, porque no solamente todo va a ser hipnosis, vamos a tener esa apertura de mentalismo con ilusionistas urbanos. Y también va a estar Javier, ¿no? Mostrando un poco de su arte. Ahí vamos a estar presentes, haciendo el apoyo a nuestro amigo en su espectáculo único, un espectáculo nunca visto en el León. Perfecto. Y contanos un poco acerca de tu presentación, Javier, que nos vas a estar demostrando el sábado en el Teatro de la Máscara. Bueno, nosotros vamos a estar acompañando, repito, a mi compañero, tratando de hacer, yo no soy mentalista, ¿sí? Así que tratando de hacer algunos que otros juegos mentales. Y es más, trajimos alguno, uno en particular, para compartir contigo, si te parece. Perfecto, perfecto. ¿Cómo sería esto? Comenta un poco. Mira, vamos a hacer lo siguiente, sí. Primero, no vamos a insultar a los televidentes, ¿no? De decir que estamos arreglados, no estamos arreglados, ¿no? No, no, para nada, para nada. Es más, vas a meter tu mano, sí, y vas a sacar dos o tres papelitos, ¿sí? Dos o tres. Y vas a abrirlos para ir mostrando a la cámara, ¿sí? Que son todos distintos. Perfecto, ahí va. ¿Qué dices? Este dice Benedictic Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Doctor Strange, el actor. Sí. Ok, hacer un bollito. Sí. Necesito que ponga, me muestres el otro. Ahí va, el otro, ahí va. Por ejemplo, a ver, ¿quién es ese? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. A él ya lo vi con un poquito más. Claro, te voy a contar. Son todos actores, ¿ok? Diferentes actores. Yo traje un truco de mentalismo. Cuando lo compré me dijeron, es el truco que nunca falla, ¿ok? Entonces, mirá lo que vas a hacer. En un momento, vas a agarrar la bolsita así, vas a poner acá atrás y vas a sacar solo uno. El que saques va a coincidir con la foto que yo tengo acá. Prepárate porque te cae la espalda. Es fuerte, ¿sí? Ok. Agarrá así la bolsita, pone atrás, ¿sí? Y saca solo uno. Solo uno. Perfecto, digo. Perfecto. A ver. Es el truco que nunca falla, ¿ok? Perfecto. Necesito que lo abras. ¿Lo puedo abrir? Sí. Dale. Y me digas, a ver, a quién sacaste. Johnny Depp. Johnny Depp, ¿sí? Podriste haber sacado Benedict, Leonardo DiCaprio y así hay infinidades. Pero sacaste Johnny Depp. Fíjate que acá yo tengo la foto, ¿sí? Voy a hacerla acá, perfecto. Ahí está. Muy bien. Solo una foto tengo de Johnny Depp cuando tenía cuatro meses. Ay, no, no te puedo creer. Te lo juro, porque es real esto. No, pero bueno. Dije que es el truco que nunca falla. Porque imagínate si sacabas Will Smith. También tenía la foto. Ay, no. En realidad todos piensan que es una fantochada, que es solo un juego. Pero fijate que acá adentro yo tengo la foto del único, del inigualable, Capitán Jack Sparrow, interpretado por el señor Johnny Depp. Ay, genial. Genial. Y la verdad que no estaba nada arreglado. Esto es una muestra de lo que es el mentalismo, que obviamente es el momento divertido de la mano de ilusionistas urbanos que va a tener la noche. En realidad toda la velada va a ser divertida, porque la idea es vivir esta experiencia de manera divertida. Es un espectáculo. No perdamos esa línea de que es un show, un espectáculo. Pero eso sí hay que dejar algo muy en claro. Sí. La hipnosis es algo muy real. No hay trucos. La hipnosis ocurre en ese mismo instante. Todas las personas que así lo quieran lo van a vivir y van a poder experimentar esa sensación única y repetible. Y realmente prometo tres cosas para el show. La primera, que aquellos que duren conmigo hasta el final del show van a sentir como si hubieran dormido ocho horas en el mejor colchón del mundo. Ay, genial. La segunda, aquellas personas que me acompañan y duren conmigo hasta el final del show van a sentirse como si hubieran tomado una sesión de spa. Y así se van a ir a su casa, con esa sensación. Súper relajado. Súper relajado. Y la tercera, y esto es fundamental, se van a ir con la experiencia de un sueño cumplido. Y esto es parte del guión de nuestro show. Van a poder cumplir un sueño único. Cada uno tenemos un sueño. Esa noche lo vamos a cumplir sobre el escenario. Y la hipnosis va a ocurrir de manera real. En ese instante, en el aquí y ahora. La verdad que va a ser un show imperdible. Y también me comentabas un poco que es el único en el NEA. ¿Por qué es el único, Alejandro? Es el único porque actualmente soy el único hipnotista del NEA. Si bien dentro de nuestra República Argentina somos muchos los hipnotistas de espectáculo y generalmente bastante relacionados a lo que es el mundo de la magia, del ilusionismo. Claro. Es casi una rama paralela al ilusionismo. Pero dentro de lo que es acá el NEA, el Chaco, soy el único que me estoy especializando en este momento en lo que es hipnosis. Alejandro, ¿y también cómo se da esta faceta? Tú estuve leando un poco tus redes socialeses. Tú eres licenciado en seguridad también. ¿Cómo se da toda esta faceta tuya? Yo soy actor de teatro desde los 17 años. También estoy trabajando en la policía del Chaco. Soy justamente personal policial. Y además, dentro de la policía tengo la grata experiencia de poder dictar clases de oratoria y técnica de expresión. Dentro de lo que es el campo de la oratoria, en la neurooratoria, trabajamos muchísimo con lo que es la parte del inconsciente, del motivarnos, de generar la confianza esta para poder hablar en público, para poder comunicar de manera efectiva a aquellas personas que lo que pienso sea exactamente lo mismo que digo y lo mismo que la otra persona entiende. Claro. Lograr poder persuadir a la otra persona. Y cuando hablo de persuadir es que adopte mi punto de vista, que por lo menos pueda en algún momento colocarse en mi lugar y poder ver las cosas como yo las veo, como cada uno las ve, cada uno que se presta a la oratoria, y lograr empatizar con el público. Este es mi aporte que suelo hacer a la institución policial también. Y de esta manera tratamos de generar mayor comunicación y relación con la comunidad. Y dentro, obviamente, de toda esta rama, surge la hipnosis dentro de lo que es mi vida artística como ilusionista y mi vida profesional dictando clases de oratoria. Hemos encauzado un camino en común, en conjunto, donde la hipnosis cobra un papel fundamental. Perfecto. Javier, y Alejandro, les pregunto por último, ¿cualquier persona puede realizar magia o hipnosis o se requiere de mucha práctica? Como todo se requiere de práctica. A ver, te pones a jugar al fútbol, necesitas practicar, entrenar todos los días, tener una disciplina. La magia también. Tiene una disciplina, tiene un entrenamiento día a día. Dicen que un mago entrena ocho horas por día. Un montón de días, ¿no? Es un montón. Es un montón. Y en el caso de la hipnosis, que ya estamos abarcando una rama también paralela al psicoanálisis. Claro. Y también hay que trabajar muchísimo, hay que informarse, estudiar, practicar y tener, obviamente, las medidas de seguridad necesarias para saber que estamos trabajando con personas, estamos abordando su inconsciente y que, obviamente, nosotros somos unos extraños ahí en ese momento, en sus mentes. Y darle la libertad que les corresponde a ellos de decidir qué accionar y qué hacer. Es un trabajo bastante arduo. Lleva su tiempo de estudio y preparación. Yo estoy en esto de la hipnosis hace cuatro años y es el primer show que lo presentamos. Fíjate el trabajo que requiere montar un show de hipnosis que esté totalmente cuidado, que sea de un nivel profesional. Algo único también, porque después de lo que fue la pandemia, muchos artistas dejaron de trabajar, lamentablemente, y esta vuelta con todo, con este show que va a ser único. A nosotros, la pandemia, y más allá de que nos limitó la presentación en escenarios, también fue una gran herramienta para poder conectarnos con colegas de distintas partes del mundo. Claro, esto es lo que tiene la tecnología también y las redes sociales que pueden llegar de otra manera. Sí, totalmente. Ilusionistas, hipnotistas. Hemos creado grupos, estamos en constante comunicación, intercambiando información, estilos. Yo hice shows de magia para chicos por Zoom. Por Zoom, mirá. Era muy bonito, era una experiencia muy bonita, algo nuevo. Claro, sí, sí, me imagino. Y me imagino también la ilusión de esos chicos en sus casas, tanto tiempo estar encerrado y verte, por lo menos, a través de una computadora. Era muy bonito porque interactuábamos, decíamos, hola, ¿qué tal María? Hola, ¿qué tal Juan? Hola, ¿qué tal? A ver, voy a hacer un truco contigo, Juan, ¿ok? Y entonces hacíamos un juego de magia, interactivo, de pantalla a pantalla. Claro. Era muy bonito. En este contexto también de lo que es la virtualidad, hay algo que él no suele mencionar y que a nosotros, como parte de Ilusionistas Urbanos, nos llenas de orgullo. Él es campeón internacional de magia, de un torneo de magia, compitiendo con grandes ilusionistas a nivel mundial. La verdad que es que todo un orgullo también que seas chaqueño, Javier. Sí, gracias a esto de la virtualidad, bueno, se suelen hacer concursos de magia donde tenés que hacerlos presenciales. Claro, tenés que viajar. Claro. Esta vez, y por la pandemia, se hizo de forma virtual, así que pude participar. Pude participar. Y ser campeón de uno de ellos, donde era por video. Hay a veces que los campeonatos mundiales que se hacen de magia es a una sola vez, a una sola chance. Nosotros teníamos que ir compitiendo, yo contra ti, contra él, y así, y llegando hasta la final. Y saliste el ganador. Así es, pasé por varias etapas y salí campeón. La verdad que felicidades y todo un orgullo también que seas chaqueño, Javier. Invitamos a toda la gente, entonces, este día sábado, en el Teatro de la Máscara, con este único show increíble del NEA. Chicos, ¿cómo hace la gente para conseguir sus entradas? A través de cartelera teatral. Perfecto. Si no, tenemos distintos locales de venta, como lo que es Leyendas de Acero, o el almacén de ideas, que suelen ser nuestros puntos de venta para todos los espectáculos, o bien en la Máscara Teatro pueden adquirir sus entradas. Se puede adquirir también en puerta. Se puede adquirir en puerta. Y obviamente están invitados a esta gran experiencia. Quisiera solamente dedicar unas palabras de agradecimiento a quien me ayudó a preparar, de manera virtual también, que es mi maestro de hipnosis, Diego Andrés Rasquín, uno de los grandes hipnotistas de nuestro país. Que bueno, él fue quien me ayudó a montar todo este espectáculo a la distancia desde Buenos Aires. Me estuvo guiando y bueno, quería dedicarle este momento también porque creo que hay que agradecer a aquellos que nos han ayudado. Por supuesto que sí se lo merece. ¿Y se prevé que también puedan ir al interior con este show? Es un show totalmente portátil. Podemos ir, vamos a ir, lo tenemos pensado de esa manera. Y ya hemos tenido algunos acercamientos en lo que es el campo de la hipnosis, el mentalismo, y dentro del ilusionismo en el interior, principalmente en San Espeña. San Espeña, tuve Machagay también. San Espeña, Machagay. Y estamos empezando a llegar a los distintos teatros, tratando de llevar este arte que a nosotros nos apasiona, que es la magia, el ilusionismo. Y obviamente dentro de esto también en su momento llegará la hipnosis a toda la provincia del Chaco. Por supuesto que sí, me encantó conocerlo Javier y Alejandro. Y el sábado están todos más que invitados. Muchísimas gracias.